Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor Te sigo amando, voy preguntando, donde poderte encontrar Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me lo bajamos pa' que la ven Dame un chupito, mira que sabes Toma jabón pa' que la ven Toma jabón pa' que la ven Toma jabón pa' que la ven